Hemos culminado la consulta médica contigo, espero poder haberte escuchado, ayudado al máximo. Y quiero que tengas presente que la fórmula médica, igualmente mi asistente, te la va a repasar para que te quede bien claro. Es importantísimo que te quede bien clara. Y la fórmula médica nosotros la hemos diseñado de una manera fácil para que ustedes puedan entenderla y ponerla en práctica. La primera hoja tiene esto que es como un horario. Y este horario dice, en esta columna dice en ayunas, en el desayuno, en el almuerzo, a las 6 pm, en la cena y al acostarse. Entonces en cada uno de estos cuadros dice, eso es como para pegarlo en la nevera, en un lugar donde usted lo vea. Dice, estos son todos los medicamentos de este ejemplo de este paciente, todos los medicamentos que se toman en el desayuno. O sea, todos estos en el desayuno. Si uno de estos medicamentos se repite al almuerzo, va a volver a estar repetido acá abajo. Y si se repiten en la cena, va a estar repetido acá abajo. Esta es una manera fácil de hacerlo. Y acá en donde dice notas, tú podrías poner alguna nota, alguna cosa que te haga falta. Y que tengas dudas y nos preguntas, eso lo podrías apuntar acá y nos compartes eso para poder mejorar. La fórmula médica ya está explicado el para qué es cada uno de los medicamentos que te mandamos y después cómo se toma. Entonces, si se toma en el desayuno, entonces aparece desayuno y aparecen todos los medicamentos del desayuno. Si ese mismo medicamento se toma en el almuerzo, después sigue almuerzo y se vuelve a repetir el mismo medicamento con la misma descripción. Y si dice cena, se vuelve y se escribe ese mismo medicamento allí para que tú lo tengas presente porque es un formato de fórmula diferente a la que estamos acostumbrados. Donde dice, acetaminofén, un ejemplo. En tomar una cápsula cada ocho horas por 20 días. Acá dicen en cada espacio del desayuno, almuerzo y cena, va a estar allí y se repetirá y te dirá por cuántos días. Después de eso vienen las órdenes médicas, los exámenes de laboratorio, las pruebas caseras como los reflejos neurolinfáticos para que te los hagas una vez a la semana. Después viene la alimentación. En la alimentación tenemos un cuadro grande donde aparece en color verde los alimentos que usted puede consumir sin ninguna restricción. Y en los alimentos de color rojo, los alimentos que tienen una restricción parcial o hay que suspenderlos totalmente. La idea es que antes hacíamos menús pero el paciente se apegaba al menú y pues no nos ayuda mucho. Quiero que tengas presente que la idea es que sea lo más flexible y que sigas estas recomendaciones que nos van a ayudar a que tu cuerpo reciba la materia prima para que tu cuerpo se pueda sanar. Después siguen los jugos verdes. Cada batido verde se hace por tres días en general pero hay batidos que se toman inclusive tres veces al día por cinco días o por nueve días una vez al día que están explicados. Y a lo último de la fórmula está el contexto emocional donde están las tareas emocionales que tenemos que empezar a trabajar en tu caso. Y eso nos va a servir muchísimo para que tú escribas el propósito de vida si es que hay que corregirlo. Y las tareas emocionales que tienes que hacer están bien explicadas. Ponemos videos para que tú los puedas revisar y lo puedas cumplir. De esa manera vamos a tener éxito terapéutico. Espero poderte ayudar al máximo y que sigamos avanzando en pro de tu mejoría. Te quiero muchísimo. Chao.